¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vas que paso con las escritas de mi con los cielos la tierra y la tierra le llame la tierra Y al otro mundo, una vez, voy a dar la vida. Amén. 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 Ono sàibedes ¡Gracias! ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Nos no se reen! ¡Cubérate! ¡No se reen! ¡No se reen! ¡No se reen! ¡Ela vensan aéreos! ¡No se reen! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!